De pronto se han preguntado, ¿eso por qué pasa? ¿O será que no es la persona para mí? Uno como que llega a esa conclusión, ¿será que esta persona no es la persona para mí? Y puede que sí, pero también puede que no, ¿cierto? También puede que tengamos un poquito trabados los cablecitos de cuál es mi lenguaje de amor, porque uno puede tener dos o más. ¿Cómo recibo yo el amor? ¿Cómo recibe mi pareja el amor? ¿Y yo cómo se lo estoy entregando? ¿Y él cómo me lo está entregando? ¿Y hasta qué punto podemos modificar esas cosas? ¿O hasta qué punto podemos encontrar acuerdos para que tanto él como yo o ella como yo nos sintamos amados? Para nosotros los inestables, la vida es estar en una transición constante de subidas y bajadas, en donde el cambio se vuelve nuestro mejor amigo. Por eso creamos este espacio, para ti, para nosotras y para todos los que en algún momento se han sentido identificados con este enredo que es la vida. Somos André y Manu, y te damos la bienvenida a nuestro podcast, en donde todos los martes vamos a aprender a afrontar y sobrellevar la inestabilidad juntos. Estamos muy felices de tenerte acá, y esperamos que te guste. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Inestables, Año Nuevo, Vida Nueva, solo que el que salió... Ah, es que no ha salido ninguno este año, sí. El del plan de tus sueños. Ah, es que se lo grabamos el año pasado. Ah, este es el primero de 2024, y además nuestro reencuentro, porque no nos habíamos visto. Hace mucho, mucho rato, entonces son muchas emociones juntas, estamos muy felices de volver a vernos y de volver a estar con ustedes, acompañándolos. Hoy les traemos un tema bacano, que se ha hablado muchísimo, pero que nosotras queremos dar nuestra opinión al respecto. Total, no sé si de pronto vieron que volvió como el boom de los lenguajes del amor, eso es un tema demasiado importante, que de verdad, si lo has como ignorado, en este episodio te vas a dar cuenta de que es momento de que en serio le pares bolas, que lo entiendas como de raíz, de dónde vienen, porque es tan importante entenderlo, sobre todo porque sí o sí somos seres que se relacionan, y esto va esencial y va implícito en cada una de nuestras relaciones. Entonces hoy vamos a hablar como un poquito de eso, entenderlo, y sobre todo conocerlo en nosotros, que es demasiado importante. Bueno, esto es importante porque, pues muchas veces, no sé si les ha pasado, que uno no siente que otra persona sea amigo, sea pareja, lo ama. Y así esa persona se lo diga, y así esa persona lo intente como demostrar, a uno no le llega ese amor, ¿cierto? De pronto se han preguntado, ¿eso por qué pasa? O, ¿será que no es la persona para mí? O uno como que llega a esa conclusión, ¿será que esta persona no es la persona para mí? Y puede que sí, pero también puede que no, ¿cierto? También puede que tengamos un poquito trabados los cablecitos de cuál es mi lenguaje de amor, porque uno puede tener dos o más, cómo recibo yo el amor, cómo recibe mi pareja el amor, y yo cómo se lo estoy entregando, y él cómo me lo está entregando, y hasta qué punto podemos modificar esas cosas, o hasta qué punto podemos encontrar acuerdos, para que tanto él como yo, o ella como yo, nos sintamos amados. Total, entonces, si quieren resolver todas estas dudas, si se sienten un poquito identificados, o si simplemente tienen curiosidad sobre el tema, ya saben que se pueden quedar hasta el final del episodio, porque también les tenemos algo nuevo, que yo no sé, quédense y se darán cuenta. Pero bueno, ahora sí, entrando en materia, esto de los lenguajes del amor, ¿de dónde sale? ¿Quién se inventó eso o qué? Bueno, un man, un tipo ahí, creemos que es psicólogo o psiquiatra, debe ser una de dos, y se llama Gary Chapman, lo pueden buscar, si quieren saber como un poquito más de la vida de él, pero él habló sobre, pues, que existen cinco diferentes tipos de lenguajes de amor, es decir, que las personas sabemos o percibimos el amor, puede ser de cinco maneras distintas. Entonces, tenemos, palabras de afirmación. Las palabras de afirmación, o la persona que tiene este lenguaje de amor, como su lenguaje principal, le gusta que, literal, le afirmen, o le reafirmen todo el tiempo que la aman, ¿cierto? O, no sé, que se sienten muy orgullosos de lo que son, que la admiran demasiado, o sea, como en palabras le están diciendo que la aman, para esa persona es suficiente para sentir amor. Sí, yo creo que palabras de afirmación lo podemos ver desde tres escenarios. El primero es como en cuanto a la relación, entonces es eso como yo te amo, tú eres el amor de mi vida, estoy súper enamorada de ti, o hablemoslo desde otro tipo de relación, desde amistad, como amiga, te amo, o sea, esta amistad es lo mejor que me pudo haber pasado. Eso es como palabras de afirmación en cuanto a esa conexión que tienen esas dos personas. Hay otro tipo que yo siento que es más hacia esa persona única, como no tanto lo que tenemos, sino hacia ti, que yo lo veo tanto desde el físico, como desde lo intelectual o lo emocional, entonces es como, eh, como estás de linda, o sea, un cumplido. Elogios también. Epa, elogios, decirle como, no, o sea, te compraste eso, estás estrenando, te hiciste las uñas, como notar y sobre todo verbalizar como esas cositas que te gustan de la otra persona. Y lo otro es más como, ay, tú tan linda, tú tan servicial, como más aspectos de la personalidad que necesitan escuchar por más de que lo estén demostrando, que sientan que sí son eso, de pronto es una reafirmación. Al reafirmarlo es cuando perciben ese amor, como, hey, esta persona sí me quiere porque me dijo que soy esto, que lo otro, que me quiere. Algo que es muy importante para esas personas, sobre todo en una relación de pareja, y Gary Chapman lo dice, es que la conexión emocional que generan las palabras es demasiado importante, entonces la comunicación, ya sea con una amiga o con un amigo o con su pareja, es increíblemente importante para que esa persona se sienta segura y conectada emocionalmente a la otra persona. Porque, pues no sé, hay personas, por ejemplo, yo, a mí no me importa tanto que me digan tantas cosas, o sea, me gusta, me gusta que me diga que estoy linda, me gusta que me diga que me ama, me gusta, pero no es el centro principal para yo sentirme amada. Y aunque las conversaciones con él son importantes, a mí lo que me llena son sus actos. Para las personas que el lenguaje principal son las palabras de afirmación, con la palabra está perfecto. Les basta, total. A mí me pasó que una de las personas con las que yo estuve tenían este lenguaje del amor. Yo también soy full de actos. Ahorita les vamos a chismasear un poquito, cuáles son los de nosotras, pero para mí era impresionante, porque siempre antes de dormir yo recibía un párrafo, un párrafo de palabras hermosas, o sea, de cosas demasiado lindas, como cada noche, literal. Y yo, ve, pues yo nunca había tenido esa costumbre, ni lo había recibido, pero pues obviamente le contestaba los párrafos. Pasó algo muy charro, y es que cuando ocurrían como sucesos importantes para él, yo, siendo más de actos, pues me iba y hacía algo. Más no le escribía el párrafo, la Biblia, que le gustaría como recibir. Y después en un momento en el cual tuvimos esta conversación, como, ven, es que yo no necesito esto, a mí me gustaría recibir un mensaje de tu parte, de que te sientes orgullosa de mí, de que, bueno, de que me amas, de que la rompí, que no siempre salga como de mí, sino que también recibirlo de ti. Porque André y yo somos súper, eh, amiga, te amo, estoy muy orgullosa de ti. Ya. Pero nosotras no nos mandábamos un mensaje, porque a las dos nos da física pereza. O somos como, ay, amiga, vamos a celebrar comiendo una ladita, te amo. O yo llego, no sé, conseguí trabajo, yo llego y André me está esperando con un regalo. Sí. Pero no necesariamente me tienen que decir que está muy orgullosa de mí, o que felicitaciones, o si me lo dice, basta, ahí ya. No me tiene que decir y decir y decir y decir un montón de cosas, porque para mí no es importante y ella no ama de esa manera. Como derramarme en prosa, Dios mío. Es más, es que a uno no le fluye, o sea, eso es lo lindo como en los lenguajes del amor, que también, pues ahorita como que ceder al otro es demasiado difícil, porque no es como lo que te sale naturalmente. Pero uno aprende. Ajá, eso iba a decir, o sea, para yo salvar esa relación que les estaba contando, ya entendí, como a Juegos Puchas, si a él le pasa algo, como que le importa, que le parece como el suceso de su vida, yo debo decirle, comunicarle, pues todo lo orgullosa que estoy de él. Y ya entienden un poquito más lo que es las palabras de afirmación como lenguaje del amor. Bueno, sigue mi favorita. ¡Ah! ¿Cuál? Actos de servicio. Ah, Manuela. O sea, si ustedes buscan eso en Google, sale Manuela. Así. Literal. Las actos de servicio, las personas que aman con actos de servicio o reciben el amor con actos de servicio son que les gustan, que ciertas acciones concretas demuestren dedicación y como literal servicio. Entonces, por ejemplo, no sé, algo que a mí me llena con todo mi corazón es que a mí no me gusta tipo empacar, empacar la maleta. Me da física pereza. Odio, odio, odio. Y que por ejemplo Andrea o mi novio o mi mamá o la persona que sea me diga, yo te ayudo a empacar la maleta porque sé que no te gusta. Ya, me ama con todo su corazón porque me escucha y decide hacer ciertas cosas concretas, acciones pequeñas que con su servicio me genera amor porque me está comprendiendo, me está escuchando y está haciendo algo por mí que sabe que no me gusta. Yo defino los actos de servicio en lenguaje del amor como hacer algo que le resulte útil al otro. Literal, o sea, porque si a mí me gusta empacar la maleta y pues Manuela me la hace y va a ser como amiga, gracias, pero no es como Dios mío, me adora, pero algo que yo en serio necesite o que a mí me parezca que es un esfuerzo hacerlo y Manuela va a irme lo hace y yo digo, cuepucha, esta mujer me adora, literal. Una vez, contémosles el story time del carro, mi familia no lo supera, literal, o sea, es que ella es así, ella es así, es como que necesitas, yo te lo doy, yo te llevo, yo te traigo, yo te tal, una vez estamos supremamente embalados porque tenía toda mi familia acá en Medellín, no teníamos carro porque teníamos pico y placa y nos teníamos que mover, o sea, y éramos un viajado, entonces estábamos súper embalados y Manuela fue como, pues váyanse en mi carro, yo no lo utilizo, de esta hora a esta hora, o si lo tenía que utilizar, igual yo sé que me lo hubiera prestado porque ya es así, ajá, no, o sea, nosotros éramos como, a mí solo me dicen desde ese día, no la dejé ir, o sea, a esa amiga, no la dejé ir, desde ese día Susana me ama, sí, no, o sea, toda mi familia es como, es que quién hace eso, o sea, quién tiene esa capacidad de entregar algo que necesita, o sea, por un ratico, pues como la confianza y el amor de, es que tú lo necesitas en este momento, o sea, tú estás embalada, ven yo, como que te ayudo, a mí eso me parece, pues es que no sé, yo siento que, a mi mamá es muy así, entonces, a mí me enseñaron a ser muy así, y siento que para mí, Manuela Gil, es la manera más bonita de amar, porque es como, yo te entrego, o sea, dime qué necesitas, yo lo hago, y si no sé cómo hacerlo, busco cómo hacerlo, y si, y si no puedo hacerlo, yo hago que otra persona lo haga, entonces, yo tengo un amigo que quiero mucho, Ricky, que hemos tenido un poco de conflicto, porque es una persona que necesita mucho tiempo, y muchas palabras, yo no sé dedicar mucho tiempo, y muchas palabras, como que no me fluye tanto, a mí me fluye, que cuando él esté triste, yo pare todo a mi vida, para ayudarlo, que cuando él necesita algo de mí, yo haga lo que sea, para ayudarlo, y él necesita más mi tiempo, y mis palabras, entonces me mandó un párrafo súper grande, y yo era como, joder puta, ¿cómo le contesto? ¿Qué hago por él? De verdad, como que me daba muy duro eso, y le escribí, o sea, mi mensaje fue, un acto de servicio, y pues, fue como, a mí no me fluyen las palabras como a ti tan lindas, pero quiero decirte que, así mi amistad no sea tan presente, como tú la esperas, yo voy a estar ahí, no me puedes ver todos los días, pero yo voy a estar ahí, y esa es la amistad que yo entrego, total, no, y es demasiado lindo, porque estos actos de servicio, para digamos, algo más cotidiano, está como, no sé, que yo, que vivamos juntas, Manuela, yo siempre lavo los platos, y un día en el que yo, no me hallo pues, no puedo, Manuela va, y lavo los platos por allá, con su música de la barlosa, eso es un acto de servicio demasiado lindo, porque es algo que, oye pucha, yo no quería hacer, pero me va a costar mucho, o que mamera, y llega otro, y dice, yo lo hago por ti, o sea, es que me parece, de estos de los más bonitos, porque es, así, pues como desde el otro siempre, es como, es que a ella, esto no le gusta, no le molesta, venga, yo le ayudo, entonces me parece muy bonito, porque es demasiado como empático, es como de, de ponerse los zapatos del otro, y venga pues, yo resuelvo, sí, bueno, eso es muy bonito, bueno, sigue uno que a mi amiga por aquí le encanta, yo soy fan, yo soy fan, y es regalos, esto, tengo que explicarlo bien, porque la gente, porque parece materialista, cierto, la importancia de las personas, que reciben el amor, o dan el amor, por medio de los regalos, no es tanto, el valor monetario, sino lo significativo, que hay detrás, es decir, para Andrea, es más importante, que yo sepa, que ella quiere algo, lo que sea, puede valer un montón, o puede valer muy poquito, pero ella sabe, que yo, busqué lo que quería, intenté pensar, en el color, que ella quería, ta ta ta, es que ese es, o sea, necesito explicarles, sí, explícalos, te explícalos tú, al uno dar un regalo, o les voy a decir, yo qué proceso mental hago, al dar un regalo, primero es que, la persona, tiene que pasar por mi mente, o sea, para mí eso ya suficiente, es como pensó en mí, o sea, pensó en mí, vio eso, pensó en mí, yo soy de las personas, en las que, abajo de mi casa, hay una tienda, y yo antes de ver a Manuela, o a alguien, como que paso por la tienda, y me compro algo que le gusta, si sea una chocolatina, de 300 pesos, o sea, lo que les decimos, no es como, del monto, como del valor, porque eso tenga, y ni siquiera tiene que valer algo, total, puede ser una nota, puede ser algo escrito, puede ser una servilleta, pero si tiene, como valor emocional, para, pues para uno es como, maricas, yo no sé cómo explicarle, esto es lo mejor del mundo, uno está como en su pic de amor, pero entonces eso, como que primero, tiene que empezar en ti, o vieron algo, y se acordaron de ti, y para mí eso es como, estar demasiado posicionado, en el corazón de alguien, es como, o sea, quien bebe una chocolatina de mí, se acuerda de mí, ve, se la va a llevar, para alegrarle un poquito al día, y como que sabe que te gusta, ajá, segundo eso, me conoce, o sea, no, es que yo me muero, por eso se relaciona tanto, con actos de servicio, epa, ay no, entonces bueno, eso es lo segundo, como que te conoce, y tercero, es como, o sea, se tomó el tiempo, de hacerlo, o de, pues si es algo como, que requiere construcción, o si es algo que requiere dinero, es como, pues pucha, es que gasto en mí, o sea, eso se lo pudo haber gastado en él, o sea, para mí eso es demasiado importante, como, como wow, en serio, gracias por hacer esta inversión, en simplemente alegrarme, un ratico la vida, para mí eso, como que no tiene precio, por eso, yo creo que Andra y yo, conectamos mucho desde el principio, porque identificamos muy fácil, el lenguaje de amor, de la otra, tipo yo me acuerdo, cuando Andra y yo empezamos así, full, 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 hablar todo el tiempo, todos los días, ella estaba súper estresada, por un evento, que tenía que planear, y yo, no, que me voy a poner a llorar, acordándome de eso, fue muy lindo, y yo no la podía ver, pero yo busqué como un heladito, y justo ese día quería heladito, es que fue como, yo busqué un heladito, y como algo, y le escribí un mensajito, que decía como, tú puedes con todo, y ya, y, para mí eso es como, un acto de servicio, porque era como, un dulcecito al día, que ella necesita, porque está súper, hiper mega estresada, y para ella, lo recibió perfecto, porque fue un regalo, como, pensó en mí, no, ella casi se muere, ella me dijo como, me muero, además, el, el extra, de que tuviera algo escrito, es que, ya eso pasa como, de ser un regalo, de ser un detalle, ay no, yo casi me muero de verdad, así me pueden hacer muy feliz, ya saben, y nos ha pasado muy charro, porque hemos encontrado parejas, que tienen de pronto, un poquito menos compatibles, los lenguajes de amor, con nosotras, entonces decimos como, porque no me aman, como tú me amas, literal, no es pasado como, pues, es que tú sabes, que si yo estoy triste, tú sabes que enviarme, tú sabes como llegar, qué decirme, nosotros no, pero, ya entendiendo todo este tema, que ustedes están recibiendo la información, van a comprender un poquito más, cómo sobrellevar estas relaciones, tan distintas, y es re común, que la persona no tiene, por qué saber a ti, cómo te gusta que te ame, no sea, la persona no es adivina, nosotras, porque simplemente fuimos compatibles, en ese sentido, y nos gusta dar y recibir amor, de una manera muy parecida, pero otra persona, que no sé, como mi amigo Ricky, o como mi novio, por ejemplo, que le gusta más, que le dedique tiempo, que le dedique palabras, mi novio es como todas, es un poco exigente, o sea, yo le tengo que dar todo, mentira, pero pues, como que, para él, fue un poquito más duro, descubrir mi manera de amar, y yo se la tuve que decir, pero se la dije, y de una, cierto, entonces también es como, no exactamente, tu novio tiene que amarte, como tú, estás acostumbrada a que te ame, no, él tiene su forma de amar, tiene su forma de recibir amor, tú descúbrela, y explícale, cómo tú te sientes amada. Eso debería ser una conversación, demasiado normalizada, para cualquier relación, sea de pareja, sea de amistad, porque, de verdad que a partir de eso, a partir de que uno conozca, a la otra persona, cómo percibe amor, entonces, pues tú ya sabes, cómo actuar a partir de eso, para que se sienta amada, si eso es lo que tú quieres, y ese es el objetivo, entonces, esas conversaciones, son demasiado lindas, porque muchas veces, uno en el proceso, pues nosotras sí fuimos muy afortunadas, porque en el proceso de conocernos, pues nos dimos cuenta, porque éramos muy parecidas, pero a mí me pasó, en una relación, en la cual llevábamos meses, y nos tuvimos que sentar a decir, es que yo no te conozco, pues yo no sé, qué más hacer, para que tú, en serio me creas, que yo te amo, porque no conocíamos, ni teníamos claro, el lenguaje de amor del otro, y más importante aún, ninguno de los dos, lo tenía claro, entonces yo creo, que uno primero, debe empezar por conocer, el de uno, que aquí, si se están sintiendo, identificados con alguno, pues pueden hacerse una idea, pero igual les vamos a dejar, un test, en el link de la descripción, para que lo hagan, y pues descubran, cuál es el de ustedes, y ya después, lo puedan comunicar, con la relación que quieran, y lo consideren necesario. Bueno, seguimos con ese también, para mí se volvió súper fuerte, antes no lo era, y ya, como con mi pareja, ¿cuál, cuál? Se volvió súper fuerte, súper, súper fuerte, y es tiempo de calidad, es, esto se ve como, ay amor, no tengo tanto tiempo hoy, pero te parece si, nos vemos cinco minuticos, así se ve, yo me muero, literalmente, para que me vayan a entender, ese también es mi segundo, es que somos igual, total, el mundo, ahora, lo que nos preocupa demasiado, es no tengo tiempo, para hacer todo lo que quiero hacer, ¿cierto? Entonces, muchas excusas de muchas parejas es, es que no tengo tiempo, para ti, cuando, cuando tu pareja, o tu amiga, o lo que sea, te saca tiempo, te está dando amor, ¿cierto? Entonces, él, las personas que aman, o reciben amor, a través del tiempo de calidad, es que, les importa, como esa presencia, de pronto física, o no necesariamente física, puede ser por una videollamada, pero que implique, que esa persona, te está dedicando, un poquito de su tiempo, y atención, y presencia, total, es una historieta, muy charro, imagínense, que yo, con una pareja, pues, solíamos como, vernos, a ver películas, y yo nunca me las veía, porque siempre me dormía, y él, furioso, y yo, pero mira, pues, qué culpa si me duermo, es que no estaba pasando tiempo de calidad, conmigo, o sea, el plan era ver películas, estar juntos, tener un ratico, como dedicándonos a lo mismo, y yo, noqueada, entonces, ahí, entendí que el tiempo de calidad, para él, era demasiado importante, o tipo, estar con una persona, y no mirar el celular, o sea, nada sirve decirle, hey, vamos a tomar algo, y que yo no esté tan presente, eso no es pasar tiempo de calidad, y la otra persona, por más de que tú, hiciste, como el trabajo, de sacarle ese espacio, y todo eso, si no estás presente, y activo como con ella, no lo va a percibir, como un acto de amor, entonces, el tiempo de calidad, es demasiado importante, que estemos, como totalmente inmersos, en ese momento, con esa persona, para que si llegue, como de la manera, en la cual lo pensamos, si le voy a dedicar, de mí, pues mi tiempo, es en serio, es en serio, no es como estoy aquí, a tu lado físicamente, pero no, en serio no estoy contigo, por ejemplo, algo que a mí me encanta, y por eso me identifico mucho, con este lenguaje de amor, es como compartir actividades, con la persona, que me gusta, que a los dos nos gusta, si me entiendes, como no sé, por ejemplo, a mi novia, a mí nos encanta ver, cierta serie juntos, entonces, el parche es, ver la serie, y hablar sobre la serie, y comentar sobre la serie, o por ejemplo, mi novia y yo, somos súper hinchas, del Real Madrid, ver los partidos juntos, para mí eso es, y sé que para él también, es esencial, como en nuestra relación, es muy importante, pasar ese tiempo, y lo mismo, no escogirlos así, pues como cada uno con el celular, no, sino viendo el partido, estamos juntos, y estamos dedicando, cada uno de su tiempo, para vernos, y compartir actividades, y ese me parece demasiado lindo, porque siento yo, que es el que más, fue pucha, como el que más, requiere de ti, ¿cierto? porque requiere como, todos tus sentidos, en un mismo momento, y dedicados a esa misma persona, pues sí, pues siento yo, que con un detalle, como que no dio el detalle, y ya, ¿cierto? Chao, y eso no demora nada, epa, pero es que, dedicarte a mi localidad, es como, no sé, generar recuerdos, generar momentos, me parece, de los más lindos, y lo tengo, entonces, por eso es de mis favoritos, ay, se viene mi favorito, este es mi primero, yo ya les chismoseé todo, es que les íbamos a chismosear, cuando les salieron, yo ya les conté todos los míos, bueno, este, es también súper, como romántico, me parece el más romántico, sí, y es el último, y es contacto físico, contacto físico, son las personas, que a través literal, del contacto, pues de abrazos, de besos, de estar así, cogidos de la mano, de, sí, que la persona, como que tenga contacto contigo, todo el tiempo, se siente amada, entonces, por ejemplo, mi novio, para mi novio, es muy importante, el contacto físico, entonces, él está en un carro adelante, y él voltea la mano, y dice, como la necesito tocar, la necesito, te entero su pierna, como que está ahí, entonces, yo ya sé que a él le gusta eso, entonces, si él está adelante en un carro, yo no espero a que él me busque, sino que yo, le toco el hombrito, cualquier mierda que él, le funcione, para él es, importante que yo, lo toque, todo el tiempo, lo abrace, como que le dé besitos, para él es súper importante, para mí no sé, ay, para mí sí, pero yo tengo algo que decir, para mí sí, en las relaciones de pareja, como tanto, André, yo nunca nos tocamos, es verdad, pero, digamos, yo sé, cuando necesito un abrazo de mar, ella me lo da, para mí ya es suficiente, o sea, tipo, ella me ve con los ojitos agudos, y me dice, pero con mi niña, me abraza, me sube aquí la cabecita, y yo ya quedé, para mí ya, es que para mí, yo digo que es mi tercero, porque, no, es que a mí todos me gustan, pero, como que es mi tercero, porque a veces, uno sí lo necesita, solo que hay personas que lo necesitan, mucho más, todo el tiempo, yo, es como lo mismo, como que André, ¿sabes? por ejemplo, hoy nos vimos, y era como, un abrazo, por favor, porque no te va a hacer mucho rato, pero hasta ahí, mañana, si nos vemos, pues va a ser como, te amo, desde lejos, y ya, pero, yo las relaciones, yo soy de las que, oigan, esto es demasiado en serio, pero, uno es como, necesito sentirlo, o sea, necesito que si vamos en el carro, él me ponga la manita en la pierna, necesito que si, vamos caminando, tampoco pues que nos vayamos a agarrarnos en la mano, no son temas por nada del mundo, pero, que si me pone la mano en el hombro un ratico, ya, como que para mí, es como, ay, me da mal, o sea, es demasiado charro, o tipo, para estas personas que tenemos este lenguaje del amor, la intimidad es demasiado importante, o sea, porque ahí es donde uno más contacto físico tiene, o también tipo, que de la nada tenga un beso, o sea, para mí eso es como, lo más guau del mundo, o sea, es el momento en el que más me siento amada, y cuando tengo, como, espacios en los cuales falta mucho ese contacto físico, ahí mismo empiezo a dudar demasiado, es como, no me ama, sí, no me toca, pues hace mucho rato no me abraza, o sea, para mí, es el primer detonante que me dice, falta amor, entonces, para que vean esto, lo importante, puede que para la otra persona, si yo no le escribo en siete años, que lo amo, va a decir como, uy no, o sea, ¿qué es esto? pero yo lo puedo abrazar todo el día, pero si su lenguaje del amor son las palabras de afirmación, eso no va a servir para nada, básicamente. Esos lenguajes de amor, pues, o conocerlos, o saber cuál tiene mi pareja, saber cuál tiene mis amigas, me parece el acto de amor más grande, o sea, es como, bueno, a ti como te gusta que te amen, cuéntame, yo intento amarte de esa manera, ¿cierto? Eso, me parece súper importante y súper esencial entenderlo, y también entender cuál me gusta a mí, y yo como me estoy dando amor, porque uno no solo le da amor a otras personas, yo aprendí eso hace poquito, que estoy trabajando como mi dependencia emocional, y mi psicóloga me dice, ¿cuál es tu lenguaje de amor? tal, y tú te das actos de servicio, o sea, tú, tú haces cosas por ti, ¿cierto? Tú haces cosas para mejorar, tú haces cosas, cosas que te molestan para trabajar en ti, si me entiendes, como que también pregúntate si tú estás dedicándote ese lenguaje de amor que para ti es importante, me parece súper esencial, me parece demasiado esencial, porque el primer acto de amor que debe estar dirigido a alguien debería ser a ti, entonces, como que, si ya te sentiste identificado con alguno de estos, investiga, ¿cómo podrías entregártelo a ti? que la verdad siento que todos son demasiado como aplicables a cualquier relación, aún con la de uno mismo, entonces, tipo, si tú tienes como lenguaje del amor principal, porque ya vamos a explicarles un poquito, que es que no, es que tú te tengas que encasillar en uno, puedes tener varios, por eso hablamos de, ay, yo tengo este de tercero, de primero, hay uno que va a liderar siempre, y ese va a ser el que vas a tener el mayor porcentaje, pero siempre hay unos complementarios, y en sí, obviamente sería delicioso recibir todos, y creo que a eso le deberíamos apostar, a entregarlos, y a, ojalá, recibirlos todos, pero bueno, supongamos que tu lenguaje del amor son los regalos, pues, date un regalito al mes, para que te des como esa dosis de amor propio también, si tu lenguaje del amor es el tiempo de calidad, ¿ve? yo hace mucho, no sé, no me voy como a un spa, o me hago una rutina de skin care bien top, o me dedico como, ay, como un, como un descansito de las, de la sociedad, de la realidad, de lo que sea, y así sucesivamente con cada lenguaje del amor, siento que puedes encontrar la aplicación a ti mismo, y eso te va a ayudar demasiado, como primero a sentirte amada a ti, y ya después puedes entregarle ese amor a los otros. Algo que André les habló un poquito, es que aquí abajo, pues, van a encontrar el link para saber cuál es como su lenguaje de amor principal, y como André les dijo, pueden coexistir todos, todos incluso, o sea, tú puedes tener un poquito de cada uno, y tener uno más grandecito, pero para ti es importante que te hablen todos los días, que te digan cuánto te aman, que te abracen, que, no sé, que tengan intimidad contigo, que, que te dediquen tiempo, que si no quieres hacer algo, te hagan un acto de servicio, y que aparte te den regalitos que para ti son importantes, y no eres exigente por eso, simplemente te mostraron amor, o nosotras creemos en esta postura, y es que de pronto cuando tú estabas chiquita, te enseñaron el amor de todas las maneras, y eso es muy lindo, porque yo siento que yo tengo mi lenguaje de amor súper marcado, mis lenguajes de amor súper marcados, porque así fueron mis papás conmigo, y así siempre han sido conmigo, mi hermano, mis papás, mis abuelos, no sé, como que son muy de actos de servicio, yo llego a mi casa y puedo decir, hola, 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 pero mi mamá está con la comida, siempre, y se levanta, ya estando acostada, y llega y me pone la comida encima, porque sabe que yo llegué cansada, y para ella fue un esfuerzo, porque se levantó, ya estaba también cansada y acostada, entonces puede que no hablemos de nada en el día, pero yo sé que mi comida está ahí, ¿cierto? Entonces para mí, eso fue como me enseñaron amor, y creo que por eso también es valioso, recibir y dar amor de esa manera. Y bueno, entonces la sorpresa que les teníamos es que esta es la parte 1 de este tema, ¿por qué? Porque consideramos demasiado importante qué tipo, ya escuchamos cómo fue en la casa de Manu, pero supongamos que en la mía fue totalmente diferente, que a mí no se me paraban a hacerme la comida, pero ni a bala, pero cuando yo llegaba lo primero que recibía era un abrazo y un venga, acuéstese acá, ruchémonos. O venga, cuéntame, cómo te puede, hablemos de tus cosas. Exacto, y cuando ya entonces tú entras a una relación, sea del tipo que sea, con una persona que tiene un lenguaje de amor tan distinto, pueden encontrarse entonces como inconsistencias en cómo el otro está percibiendo el amor, y puede que tú estés dando tu 100, pero el otro no lo va a lograr, pero aún así quiere salvar esa relación, entonces por eso queremos hacer una parte 2, enseñándoles como ciertas herramientas, en las cuales puedes hacer funcionar, y puedes entender la dinámica de una relación en las cuales no tienen el mismo lenguaje de amor. Nos vamos a centrar un poquito en las relaciones de pareja, ¿cierto? Pues como relaciones de pareja amorosas o románticas, para hablar cómo nos pasó a nosotras, que les adelantamos un poquito, pero vamos a hablar un poquito más desde el lado psicológico, más herramientas y consejos más que les pueden servir a todos, para cómo solucionar estos problemas que me generan la diferencia de lenguajes de amor con mi pareja. Entonces, si tú pues estás interesado, crees que te sirve esta información, les vamos a dejar un link de registro, para que pues les llegue como este contenido privado o exclusivo. Exclusivo. Simplemente te registras, respondes unas pregunticas y listo. Y lo esperas el sábado que ahí te llega. Y ya, eso fue todo por hoy. Estamos muy contentas de volver. Extrañaba mucho esto. Sí, que emocionante. Sí, demasiado feliz. Y catarsis. Ey, mándenle este episodio a todos los que amen, literal. Ustedes no saben lo bueno que es tener este conocimiento. Con un mensajito. Con un mensajito como de, quiero saber cuál es su lenguaje de amor para amarte de esa manera. ¡Uf! ¡La romántica! O sea, ¿qué es eso? A mí me mandan ese hecho ya. Estoy enamorada, estoy enamorada. Y también queremos conocer el de ustedes, queremos conocer nuestra comunidad. ¿Qué tantos tienen el lenguaje del amor del contacto físico? O de palabras de afirmación. O bueno, o de cualquiera. Entonces, por fa, coméntenos. Es que nosotras siempre leemos los comentarios y amamos cuando interactúan con nosotras. Y yo creo que ya... Ya, muchas gracias por escucharnos. Y llegaste hasta acá. Responde cuál crees que es tu lenguaje de amor. Acá abajo. Y te esperamos, pues, el sábado. Si te registras y eres chérex. Si te registras y eres cool. O si no, pues el otro martes. También estaremos muy felices de estar contigo y acompañarte. Y no olvides compartir este episodio a una persona que le pueda interesar. Y seguirnos en nuestras redes. Ahora sí. ¡Chau! ¡Chaito!